Sí, sí, sí. Ha querido controlar y casi mete gol. ¡Ojo Marcelo! ¡Benzema! ¡Benzema! ¡Ahí está! ¡Y gol! ¡De Karim Bonzema! ¡Qué jugada inicial a Porisco! ¡Anda, toma, cámbialo! ¡Pelota que mete para Marcelo! ¡Marcelo en tres cuartos! ¡Entre área pequeña y área grande! ¡La Fona adelantada! ¡Llega Karim Benzema! ¡Arrastrande con el interior del pie derecho! ¡Empuja la pelota y marca! ¡El primero del Madrid! ¡Marcó Karim! ¡Marcó Benzema! ¡Marcó el Madrid! ¡27 primera parte! ¡Real Madrid 1! ¡Marcó Messier! ¡Liverpool!